En la legislatura de Tucumán se celebró el cuarto foro del corredor bioceánico con autoridades legislativas de Tucumán y de Catamarca. La nueva traza de la 65 significa que sea una ruta que sea apta para el transporte de carga pesada con acoplado semirremolque, lo cual hoy es una verdadera imposibilidad porque pasar desde la provincia de Tucumán hasta Andalgalá implica pasar dos cuestas como es la del Clavillo y la de la Chilca. Es decir, la del Clavillo te lleva a la estancia Conquija y la de la Chilca te lleva de la estancia hasta Andalgalá. Esa no es apta para el transporte de carga, como lo decía, de las características de semirremolque o de acoplado, pero una nueva traza que Vialiala tiene proyectada y que en distintas oportunidades se fue suspendiendo esas licitaciones de obra nos permitirían que sí se integre la región entre Catamarca y Tucumán y también permita el paso al norte chileno a través del paso de San Francisco. Tenemos cifradas esperanzas en este corredor en que se pueda concretar, son muy poquitos kilómetros lo que nos separan, 60 kilómetros de Concepción con Aconquija, que es el punto hasta donde se está llegando con obras Viales importantes y anunciadas por el gobierno de la provincia de Catamarca. Así que bueno, venimos con mucha expectativa a trabajar, a sumarnos a esta iniciativa, a acompañar y a apoyar todo esto porque lo consideramos vital para nosotros también desde lo turístico, desde lo productivo.